Buenos días panas, hoy es el día número 23 tratando de cruzar México para entregarle un peso a Fede Villavania en la Ciudad de México. Actualmente estoy en Campeche, no tengo nada de dinero ya que ayer me reiniciaron porque alguien donó 20 mil pesos a la causa que estamos apoyando. Eso significa que me quedo sin dinero. Pero ayer en la noche sucedió algo hermoso, mientras dormitaba en el hermoso techo de este lugar, recibí un mensaje en Instagram que me llamó la atención. Hace unos días encontramos a unas personas muy importantes y hoy me invitaron al trabajo más impresionante y el cual estoy bastante nervioso porque nunca lo he hecho en mi vida y creo que ustedes también estarían algo nerviosos. Da pena, da pena, es impresionante, nunca pensé que podría llegar algo así, pero bueno, vamos a ese trabajo y espero me pague. Tenemos un boleto de camión ya comprado a la siguiente ciudad, solo tenemos 7 días para entregar ese peso a Fede y faltan muchos kilómetros. Vamos panas, está lloviendo y yo ya tendría que estar en el lugar épico, en serio no se lo esperan. Está lloviendo, vámonos a apurar. Ya voy a llegar, pero está lloviendo bastante potente. Creo que por fin estamos llegando, creo que es ahí. Esto parece Stranger Things, pero vamos a llegar a un lugar muy épico. Y bueno panas, lo que estuve ocultando todo este tiempo es que estaré trabajando en la televisión. Claro que sí, me invitaron a hacer una entrevista, nunca he hecho una entrevista en mi vida, lo más que he hecho son exposiciones en la escuela. Estoy algo nervioso, sinceramente, nunca lo he hecho antes, así que bueno, vamos a tener una entrevista en televisión. ¿Qué voy a decir? Parece un vagabundo hermano. Así que bueno, estoy a unos minutos de entrar al set de televisión, así es, es un set. Les esperemos todo salga bien y no termine como Josh con un tic. Así que bueno, no es cierto. No tengo idea de cuánto me pagarán, yo dije que me pagaran 20 o 30 pesos, pero la verdad no tengo idea. Así que vamos a entrar, tengo miedo, tengo miedo. Bueno panas, llegó el momento de mi paga. Qué amable joven, en serio, se le agradece. No, muchas gracias a ti por haber venido, de nada. Nos vemos. Panos, ya tengo 50 pesos, genial. Yo creo que desayunaré. Estoy muy feliz panas, por fin tengo que desayunar. Qué emoción, hay agua. Ya me mojé, ya me mojé el pie. Qué pelotudo, qué pelotudo. Momento de desayunar panas. Desayunito elegido y rebanadas. Panas, finalmente estoy llegando a la terminal. Ay, viene el coche, me van a atropellar panas. Repito, estamos llegando a la terminal de camiones. Vamos a darle. Welcome. Vamos, vamos. Nos vamos en este hermoso camión de hado. Vamos panas, a darle. Gracias. Nos vamos panas. Se va un grande, se va un grande. Panas, aprovecho este momento en el camión para agradecerles a todos los que han donado. En serio, estoy muy agradecido. Son demasiado geniales. Y aunque no donen suscribiéndose, aportan mucho a la causa. Entonces, en serio, estoy muy feliz que les esté gustando esto. Y a mí también. No sé cómo le haré sin la serie y sin estar con ustedes diario después de esto. Mientras, les haré un tour de mi lugar en el camión. Asiento. Ventana. El popeadero. No van a creer dónde estamos. Estamos en hermosa ciudad del Carmen. Claro que sí. Avanzamos bastante. Ese camión tardó mucho. Y caminar hasta la playa desde la terminal de camiones. Entonces, me tomó mucho tiempo. Ya se nos va a hacer de noche. Tengo que apurarme, panas. No quiero dormir en la calle. Y tengo mucha hambre. Así que hay que apurarnos. Hay que apurarnos. Hay que apurarnos. Como en este momento casi no tengo nada de dinero. Me urge trabajar. Voy a recoger latas, basura de la playa. Y probablemente la pueda vender. He visto que gente vende aluminio, botellas de pedi, cosas por el estilo. Y se ganan la vida con eso. Así que vamos a ver cuánto ganamos recogiendo basura en la playa. Y a ver qué onda. Vamos a trabajar para poder comer. Literalmente. Vamos a trabajar para poder comer. Ya tengo una bolsa que me regalaron. Vamos a conseguir basura. Muy bien, panas. Todo esto fue lo que juntamos. Vamos a ver cuánto vale. Estoy impresionado de decirles que esta hermosa cantidad de basura que salvamos del mar. Según mis cálculos y las cosas que busqué en internet. Vale como un centavo o menos. Porque no recogí nada de aluminio. Solo las botellas de pedi pueden valer muy, pero muy poquito. Así que lo que haré será... Tirarlo a la basura. Eso haré. Tirarlo a la basura. Pero mientras recogíamos basura pasó algo impresionante. Me encontré a Cristiano Ronaldo en la playa. ¿Algo que decir? Muchas gracias. A ti. Tras limpiaba la basura como arte de magia. Alguien me compró el reloj. En 1299 pesos. Tenemos mucho dinero. Hasta que volví a ver mi celular y... La compra fue cancelada por el comprador. Porque lo encontró a mejor precio. Así que bueno, panas. Por un momento me sentí tranquilo y creí que dormiría en un techo sin tener que trabajar más el día de hoy. Pero no fue así. Así que tengo que conseguir un lugar de inmediato donde trabajar porque no tengo dinero. Así que a caminar. Después de horas de buscar, como pueden ver, ya es de noche. Y por fin he conseguido un trabajo para el día de hoy. Va a ser apoyando en este carrito de tacos. Aquí voy a estar trabajando de chalán. Literalmente voy a hacer lo que me pillan hacer. Pero va a estar muy divertido. ¿Me vas a enseñar a trabajar, viejo? Claro, ya sabes. Mi primera vez entrando al majestuoso puesto. Me siento bastante bien en el puesto. Se siente espacioso. ¿Qué tal es trabajar en el puesto, hermano? ¿Caluroso? Algo. Se encierra aquí el calor por la llama. ¿No te dan ganas de comerte la comida a veces? A veces, cuando hay bastante hambre. Sí, que chille. Hoy no seré mesero. Estaré cocinando lo que la gente pida. Así que obviamente quedará delicioso. Brian es mi jefe por el día de hoy. No me corras, viejo. Me gusta el trabajo. No, está bien. Aquí le vamos a echar ganas. Prendiendo ya el aceite para las papas. Vamos a prender el aceite, panas. Como chuchas de ese. Panas, acabo de hacer algo. Prendí el fuego. Panas, aquí viene la primera orden. Se quedó fresco, hermano. Primera orden. Lista. Y las papas se están haciendo. Solo es para hombres de verdad. Ay, qué hermoso, por favor. Panas, ya están listas las papas. Lo que hay que hacer es sacudir. Qué chillo. Se engancha aquí y las papas se ven muy buenas. Papas listas. ¿Cuál le vas a poner? Ah, él sí sabe moverlas, ¿eh? Sí sabes moverlas, ¿eh? Fue decepcionante mi manera de moverlas. No, no. Así empecé yo igual. Para llorar. No voy a arruinar este hermoso platillo. Vamos, vamos. No puedo arruinar estos hermosos platillos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tiene una papa, se ve una decepción. Ahora entregar esto a los clientes. Platillo listo, vamos a llevarlo. Ya llegó el primer pedido que haré yo solito. El jefe me ayudará. Pero tengo miedo, tengo miedo de arruinarlo todo. ¿Crees que lo arruine? No, no creo. Ah, positivo siempre, claro que sí. A trabajar ahora sí, en serio. Voy a hacer el primer platillo. Mi mamá estaría orgullosa de mí. Que chille esto, panas. Que chille esto. Vamos a echarle aceite. Que chille. Sí, panas, esto brinca el aceite, pero vean cómo se ve esa carne. Vean cómo se ve esa carne. Tostada, panas, para el platillo. ¿La calientaron? Lo logré, lo logré. Hace calor aquí, hermano. Ahí va, ahí va el queso, panas. Yo voy a poder hacer esto. Ahí está, panas, de lujo. Que chille. Ay, vean eso, qué hermoso. Uf, tío, ¿cómo lo ves? ¿Listo? Vean esto, vean esto, joya, joya, panas. Uy, 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 joyita. Con cebollita. Guacamole. Vean esta joya, panas. No saben cuánta hambre tengo. En realidad lo comería. Panas, vean lo que hice. Es hermoso. Es bellísimo. ¿Qué opinas para mi primer día? Está decente, está decente, ¿no? Te doy un 8. ¿Un 8? Me siento honrado, jefe. Me siento honrado. Vean esto, panas. Mi obra. Vamos a dársela. Vamos a dar un 9. ¿Qué opinas para mi? Vamos a dar un 9. Vamos a dar un 9. ¿Qué opinas para mi? Vamos a dar un 9. Muchas gracias, jefe. Es mi primer día en el trabajo. Muy bien, listo. Panas, ahí va mi creación. Un bolillo roto. Esperemos se pegue. Panas, mi torta no salió como esperaba. Se acaba de romper el bolillo. Me da pena entregarle eso al cliente, pero... Ahí está. Mira, qué hermoso. Qué glorioso. Cliente, no te darás cuenta de eso. Tú le entregarías eso a un cliente, hermano. Bien. Dale. Vean esto, panas. Es mi deliciosa cena. Se llama una tijuanita. Vamos a degustarla. Claro que sí. Aquí tenemos, panas. Una deliciosa agua de horchata que me dieron. Creo que va a ser gratis. Está buenísima, panas. Es demasiado bueno. Es mi segunda comida en el día. ¿Verdad que sí, bro? Ahorita la probarás. Ahorita la probarás, hermano. Panas, los que trabajan aquí me dieron una torta que un cliente dejó más temprano. Creo que había comido demasiado, así que vamos a dársela. A nuestro pana, Timmy. Ay, me dan ganas de probar la torta, pero... Uy, le gusta. Le gusta. Más carne al pana, más carne. Más carne al pana. Aquí viene, aquí viene, hermano. Gózala, bro. Gózala. Esta cena fue buenísima, pero mejor la compañía del pana Petulio y el pan Eduardo, que se espanta un poco. ¡Bin, pan Eduardo! ¡Bin, bin, bin, bin! Me dejaron la cena gratis por trabajar aquí, panas. No saben lo generosa que es la gente. Me he dado cuenta que en muchos lugares regalan la comida a sus empleados, pero fueron demasiado amables conmigo. Son genial. Panas. Llegó el momento de la paga. Se ganó el día de hoy. Ay, no puede ser tanto dinero. Sí. Oh, no. Muy buen suelo. Muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias. Qué amable. Todo muy bueno. Además, me pagaron muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, jefe. Muchas gracias. Oye, hermano. Grande. Sí. Igual. Estoy a no más de 100 metros del casino, donde estaré pasando la noche, porque hoy es viernes y cierra hasta las 6 de la mañana, pero ahí adentro no me dejarán grabar. Así que ahora voy a ver si me han reiniciado. Eso significa que si alguien donó 20 mil pesos a Casa de la Amistad, que es la causa que estamos apoyando, me quedo sin dinero, pana. Bueno, pana. Vamos a ver si me reiniciaron. Estoy abriendo Casa de la Amistad. Uy. Uy, no me reiniciaron, pana. Hoy estamos seguros. Vamos a dormir en ese hermoso casino y mañana es muy probable que vayamos a otra ciudad. Me urge llegar a la Ciudad de México. Los espero mañana porque va a ser un día demasiado épico. Estoy seguro que no se lo quieren perder. Bueno, me voy al casino. A mí me... ¡Suscríbete al canal!